La realidad de nuestra obra social se enmarca hoy en una crisis que creo que nuclea a todas las obras sociales universitarias del país a partir de que los costos de salud van por el ascensor y los aportes a las obras sociales van por la escalera. El hecho es también que hemos entrado en una situación de crisis y en estos últimos días, producto de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, órgano que no nos nuclea pero que tiene intencionalidad, creemos nosotros, de intervenir en el ámbito de las obras sociales universitarias. Dicho sea de paso, la resolución que sacó, dejándonos afuera de un registro que llevaba hace tiempo un grado importante de inoperatividad porque desde el año 2000 no funcionaba ese registro pero al hacer público la resolución nos perjudicó en estos días a partir del martes que se da publicidad esta resolución ha perjudicado en gran manera a nuestra obra social que es una de las involucradas en esta resolución porque muchos de los prestadores dejaron de prestar servicios de salud a nuestra obra social entendiendo que debían de asegurarse de que la realidad de nuestra obra social había cambiado. Nosotros nos llevó todo el día de ayer reunirnos con muchos de los prestadores muchas de las asociaciones médicas para aclararles cuál era la situación de esta resolución y el día de hoy, mientras yo estoy acá participando de esta reunión, la cual felicitamos a la gente de Río Cuarto de que haya tenido la iniciativa de reunir a todas las obras sociales o por lo menos una gran parte de las obras sociales universitarias para discutir problemáticas que son propias y para discutir también esta situación que se nos ha planteado estas cuatro obras sociales y en el día de hoy, como bien dije, la presidenta de la obra social Damsu San Juan está reuniéndose con los prestadores para llevar la calma de que esto es una resolución que no involucra el funcionamiento de la obra social y también llevar la calma a los afiliados de nuestra obra social porque se ven afectados por cómo ha sido tramitado y por cómo ha sido dado a conocer esta resolución.